Este gobierno del presidente de Castillo ha tenido seis ministros de agricultura en un año y poquito. Esos seis ministros originan cambios en la parte técnica, que al final no pudieron llevar a cabo una compra exitosa de Uria, que es lo que necesitan hoy día los agricultores. Estamos en los estudios centrales de Exitosa con Marco Binelli, exdirector de Agro Rural y director de la maestría Agronegocios de San, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marco. Para preguntarte directamente por lo que está pasando en este proceso de compra de la Uria, que creíamos que día nos iba a dar, pero al gobierno se le ocurrió dar una cuarta intención de compra, que volvió a caerse una primera instancia con la observación de la Contraloría con el tema del proveedor. Y ahora estamos a la espera de que este contrato se formalice. ¿Qué sabes al detalle de todo esto? Sí, Pedro. El decreto de urgencia 019 amplió la vigencia para poder hacer el contrato hasta el 31 de octubre, hasta el día de ayer. Sin embargo, el contrato no ha sido firmado el día de ayer porque faltan algunos documentos, entre ellos la carta fianza por parte de la empresa. Entonces, hoy día ya no tenemos vigente el decreto de urgencia 019 en la parte donde dice que se tiene que firmar el contrato hasta el 31. Y el contrato tampoco se firmó. Y tampoco se firmó el contrato. ¿Y eso qué significa? Hoy día no tenemos contrato de Uria. Y tampoco tenemos Uria. Y tampoco tenemos Uria. Ni un compromiso desde la empresa para que nos traiga la Uria, como pasó con la empresa italiana, Juno Speed. Finalmente, dijeron, ya no podemos dar la Uria. La empresa ha solicitado el día de ayer una ampliación de plazo. El comunicado del Ministerio de Agricultura dice que han aceptado la ampliación de plazo, pero no hay marco legal para aceptar la ampliación de plazo. Entonces, hoy día no hay contrato de Uria y no tenemos Uria. Ya, a ver, explícanos por qué no hay marco legal. Porque podría simplemente decirse, bueno, que el gobierno emite otra resolución en la cual amplíe el plazo para que de esa forma se pueda regularizar la compra de Uria. No hay marco legal porque el 019 señala explícitamente que el gobierno tiene para comprar la Uria hasta el 31 de octubre. Y como el 31 ha sido ayer y no se ha firmado el contrato, entonces ya no hay marco legal para que firmen hoy día. ¿Tendría que emitirse otra resolución? Podría ser una solución, otra solución, pero ya suena un poco raro, ¿no? Porque sería ampliarle la posibilidad de entrega de documentos a una sola empresa. Entonces, en este caso, el contrato volvió a caerse, ¿por qué? ¿Por culpa de la empresa, observación de Contraloría o, otra vez, problema de gestión del gobierno? Yo sigo pensando que es un tema de gestión. Este gobierno del presidente Castillo ha tenido seis ministros de Agricultura en un año y poquito. Esos seis ministros originan cambios, pues, en la parte técnica, que al final no pudieron llevar a cabo una compra exitosa de Uria, que es lo que necesitan hoy día los agricultores. Eso. Y yo quiero recordarle a la población que en esta cuarta compra de Uria, la empresa que nos va a dar Uria es Direcagro, que es paraguaya, y es la cuarta finaliza, porque las tres primeras no pasaron el filtro según la Contraloría. ¿No deberían filtrar el Midagri agro-rural? ¿No debería filtrar a los finalistas? Sí. Eso también es un poco extraño, Cachiusca, porque la Contraloría señaló que no tenían el documento, el ISO, que necesitaba para poder presentarse. Es una certificación de calidad. Es una certificación de calidad, exactamente. O sea que cualquiera se puede postular y ser finalista, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. El cuarto puesto es la que, entre comillas, nos va a dar Uria. Eso es lo más extraño, que entre los tres primeros no se dieron cuenta. Uno podría pensar que no me di cuenta en un postor, pero del uno al tres ya me parece un poco extraño. Es un escándalo. Es un escándalo que creo yo que el gobierno peru no quiere aceptar. Y acá hay que retroceder un poquito. Brasil, Ecuador, Colombia han tenido compras y procesos de entrega de Uria exitosos. Y eso se ha dado entre diciembre del año 21 y marzo, abril del año 22. El Perú decidió comprar Uria recién en mayo del 22. Entonces, este problema no es de ahorita, ya viene desde atrás. Ahora, hoy día no tenemos Uria y los agricultores siguen sembrando porque ellos son personas de negocio y quieren seguir trabajando la tierra, pero vamos a tener en el corto plazo productos más caros por los altos costos de producción. Que es lo que estábamos viviendo en los últimos meses. Que es lo que estamos viviendo. Y que la FAO ya ha dicho hace 15 días que en el Perú existe el problema de inseguridad alimentaria. Uno de cada dos peruanos no sabe con certeza si al día siguiente va a tener para poder alimentar. Ahora, yo quería preguntarte, Marco, también, ¿qué pasó con el tema de Brasil en la compra de Uria? Porque te preguntaba en interno, traslado el comentario a todo el país. Nosotros estamos intentando comprarle a una empresa. Sí. Pero Brasil le compró a un gobierno. Le compró directamente a Rusia como gobierno. Le compró a Rusia. ¿Por qué Brasil, con un gobierno de derecha ultraconservadora, logró concretar una compra de Uria suficiente para sus agricultores a un país comunista como Rusia en tiempos de guerra con Ucrania? O sea, para variar, en tiempos en que había bloqueo económico contra Rusia, restricciones, prohibiciones para que no haga negocio con Rusia, Brasil le compró a Rusia de gobierno a gobierno y trajo a la Uria para sus agricultores. ¿Por qué Brasil lo pudo hacer y por qué nosotros seguimos sufriendo con comprarle una empresa? Eso es falta de gestión, claramente. Porque no solamente está el ejemplo de Brasil, sino está el ejemplo de los otros países también. Ecuador, por ejemplo. Colombia también. Entonces, acá, dada un poco la improvisación y el manejo, digamos, inadecuado que se está teniendo de las instituciones públicas, lleva pues a que no haya una buena gestión y finalmente este deseo de poder atender la demanda de los agricultores no se cumpla, ¿no? Y ojo, digo deseo porque hay otro en paralelo que se llama Fertiabono, que es la entrega de efectivo. Pero ellos ya han dicho que no es suficiente para todas las sectarias que tienen. Es correcto, pero les comento, 25 millones de desembolsados de 480, 5% recién han desembolsado, 5%. Y tienen hasta el 31 de diciembre. Yo no sé si van a este ritmo terminar de darle el dinero a los agricultores. O sea, ya es un tema de gestión. Pero a eso también se suma que la Contraloría terminó observando que dentro de los primeros beneficiarios del Fertiabono había gente que no tenía por qué recibir. Que no calificaba. O eran incluso menores de edad o tenían más sectarias de la que estaba dentro del marco legal. Y cómo es que se dan irregularidades en un tema de filtro que el gobierno se ha tomado el tiempo suficiente para poder procesarla y entregar a quien realmente necesite. Eso es porque, como te decía, hay una gran falta de gestión, una gran incapacidad y sobre todo no hay apertura. En el caso de la URIA deberían convocar a la Asociación Nacional de Industria, a los importadores para poder ver si podemos trabajar de manera conjunta. En el caso de los bonos, convocar a la Junta Nacional de Riego, a las federaciones cafetaleras, a las cacauteras para ver cómo solucionamos y levantamos un padrón mucho más rápido. Entonces, si trabajamos a puertas cerradas, sin apertura, sin claridad, sin transparencia, finalmente se vienen cayendo estos procesos y el gran perjudicado sigue siendo la población del país. El agricultor y nosotros que cuando ya empieza la campaña de cosecha, los productos van a estar mucho más caros y seguiremos con el mismo problema. ¿Cuál es la solución? Porque ya hablar de cambio de ministro es cansado para mí, imagino también para los oyentes. Entonces, nuevamente, cambiamos su ministro o que se quede la ministra, que en este caso es una dama, y cambiamos el equipo técnico. ¿Qué hacemos? Porque no lo hacen bien. O sea, ya es un nivel extremo de incapacidad. Así es. Pero pareciera que ya es a propósito, ¿no? Para esta coincición, ¿no? Para las uñas largas, ¿no? Como dicen. Pareciera. Es, de verdad, muy escándalo. Ahí, Cadica, yo lo que podría sugerir es, primero, dejar de ya comprar. Ya deberían declarar de cierto el proceso y ya no deben comprar más uria. Los 200 millones que tienen ahí para esta compra lo deberían pasar al Fertiabono. Y en el caso del Fertiabono, empezar a acelerar la entrega del bono para los agricultores. El agricultor de una hectárea recibe alrededor de 800 soles y el de 8 o 10 hectáreas, 8.000 soles. Eso va a ayudar a los agricultores a que puedan comprar sus fertilizantes y hacer una mejor siembra. Otro dato. Si firman contrato, la uria va a llegar a finales de diciembre. Con suerte. Eso quiere decir que van a entregar la uria en enero, febrero, cuando ya la campaña de siembra está al 70% aproximadamente. No va a ser necesario. Más bien, sería mejor que agilicen hoy día y en 15 días o 20 días puedan entrar el bono. Y ahí estamos hablando ya de 600 millones de soles que iría directamente al campo. Esa es la solución. Pero también otra alternativa que en su momento incluso nos habían proveído, informado desde las industrias, importadores, es que podrían trabajar directamente con el gobierno. También. Pero ¿por qué el gobierno se resiste a convocar a los empresarios para que pueda hacer ese soporte logístico del que carece? Si yo no puedo traer la uria, no puedo cerrar las compras internacionales por tema de incapacidad, que tampoco la quiere reconocer, ¿por qué es que se resiste a sentarse con las empresas y ver una salida inmediata al problema? Esto parece ya más un problema ideológico, ¿no? En donde no se quiere trabajar con el sector privado. Con los golpistas. Y tampoco llaman a la academia, la academia tiene que poder darle algunas soluciones respecto a estos temas. Entonces, solo quieren trabajar de manera cerrada entre ellos y eso genera pues muchos errores. Porque si pudiéramos abrir la mesa, de repente estos errores que se están cometiendo se hubieran podido prever y solucionar a tiempo. Pero hoy día ya es demasiado tarde. Ahora, ¿has logrado filtrar esta empresa que quedó cuarto en el orden del proceso último de licitación que hizo el Ministerio de Agricultura a través de Agro Rural? Esta empresa Direcagro, esta empresa paraguaya. ¿Lograste filtrar cuál es el perfil que tiene? ¿Se podría cumplir o no cumplir con la compra que está haciendo el gobierno? Si es que se firme el contrato. No, no tengo conocimiento de la empresa, pero sí puedo mencionar algunos datos. A ver. La empresa ha cotizado a 580 dólares la tonelada. Ah, sí, va a salir más caro, ¿no? Hoy día, es más caro, pero hoy día en el mercado internacional está a 650 dólares la tonelada. Y traerlo a Perú te cuesta más o menos 100 dólares más por tonelada. Entonces estamos hablando que en el mercado internacional, puesto en Perú estaría bordeando los 750 dólares. Yo no sé cómo alguien oferta 580 cuando el mercado está en 750. Eso me parece un poco raro. ¿Cómo se hace lo que ocurrió con la empresa italiana, que finalmente pasó los filtros y luego dijo, no puedo darle suria? Yo creo que va a terminar pasando eso y el gobierno va a caer en ridículo nuevamente. Pero, claro, más allá del ridículo político que podría hacer es el daño que genera la seguridad alimentaria del país. Son dos millones de agricultores en el Perú que viven día a día con la expectativa de que un gobierno los atienda, pero no los atiende. Sucedió lo mismo con la segunda reforma agraria. Vamos, un año. Hasta ahora no hemos visto un canal, un reservorio. Tecnificación, capacitación, tecnología. Y yo digo, no se puede comprar a los agricultores, no, perdón, a los que venden uria aquí, porque son claros en decirnos, no falta uria. Ay, eso es lo que está cara. ¿No hay una forma de cómo conversar con los vendedores? Claro que sí. Hacen una mesa técnica y convocan a la Asociación Nacional de Industria y pueden llegar a un acuerdo. Pero hay que tener voluntad y ganas de trabajar conjuntos. Acá ya no se trata de quién es de derecha o izquierda. Se trata de solucionar el problema. Es supervivencia, como lo hizo el señor Jair Bolsonaro. No se trata de hablar si es Putin, ¿no? Es supervivencia. ¿Qué voy a comer? Agricultura es esto, comida, alimentos. Igual en Ecuador, ojo, tampoco estamos hablando de un gobierno de izquierda. No, ahí está en la derecha. Entonces, y se ha podido comprar. Y se han podido tomar medidas a tiempo. Y en Colombia Petro acaba de ingresar. Acaba de ingresar, y esto se hizo antes. Exactamente. Eso en el primer semestre del año. O sea, este es un tema de gestión, no es de ideología. No, es un tema de gestión y el gobierno está mostrando cero gestión, nula gestión. ¿Y tan complicada ha sido la gestión también para que acepte la donación de uria de Marruecos? Por ejemplo, de eso no se ha informado nada. Solamente salieron las noticias que hubo un ofrecimiento. Pero no sabemos si es que se hicieron los trámites o si era mentira el ofrecimiento. Si hubiera sido mentira, rápidamente podrían haber salido a decir, esto no es verdad. La embajada pudo haber salido a decir. Exactamente. Pero no nos dicen nada hasta este momento. Entonces, uno piensa que el ofrecimiento ha sido real y que más bien ellos no han podido hacer el trámite correspondiente. La embajada de Marruecos no desmintió y el gobierno peruano tampoco dijo lo contrario. Tampoco. O sea, hicieron un silencio total, miraron hacia arriba, silbaron al aire hasta esperar a que pase el escándalo. Pero sin embargo, el daño está. Porque había uria que podía haber ingresado a nuestro país por donación, por regalo y ni eso supimos aprovechar. Tampoco hemos, se ha aprovechado esa oferta y como digo, no sabemos si es real o no es real. Porque nadie dice nada. Eso mismo. Sí dicen, ¿no? Sí dicen algunas propuestas, como por ejemplo, se va a crear aquí una planta para realizar uria, esta que está en Bayobar. Y siempre lo dicen cuando sale el presidente, el premier y la gente dice, al fin, ¿no? Vamos a tener aquí este producto en nuestro país. ¿Esto se puede hacer a corto plazo como solución? No, a corto plazo no. Hacer una planta de uria requiere una inversión importante, requiere dar reglas de juego claras a los inversionistas con una visión de largo plazo, ¿no? Veinte, veinticinco años. ¿Y qué pasa con la planta de Bayobar? No, en realidad no se puede aprovechar. O sea, hay que convocar primero a quienes estarían interesados en hacer esa inversión, ¿no? El gobierno sacó un decreto en donde encargaron al Ministerio de Producción evaluar en quince días. Luego lo han ampliado a sesenta días y todavía no tenemos informe. No sabemos si es viable o no es viable. Pero si viene una empresa de fuera, sí podría ser el financista de esta planta en Bayobar. Sí se puede invitar a que se pueda hacer esta inversión, no solamente en Bayobar, sino también al sur, la petroquímica del sur. Pero como menciono, las reglas tienen que estar claras. Un proyecto de veinticinco años por lo menos, en donde inclusive se ofrezcan facilidades tributarias, etc. Y estabilidad política, pues que no tenemos. Pero que no la tenemos. Que no la tenemos y no vemos en el Ejecutivo las ganas de tenerla. Están enfrascados hoy día en cómo permanecer en el cargo y no en solucionar los problemas que la gente necesita. Eso es lo más triste. Muchas gracias, Marco Bisnelli, exdirector de Agro Rural y director de la maestría Agronegocios de San. Gracias, gracias por la información que nos ha brindado.